La PAH presenta De la burbuja a la obra social Capítulo 1. La burbuja Un día, hace unos cuantos años, un presidente muy español tuvo una ocurrencia ¡Coño! ¡Al Jafa Dream! Y se concentró tanto, tanto, que acabó provocando el milagro español Convirtió el ladrillo en oro España va bien Y así empezó a inflarse la burbuja inmobiliaria en este país Que apostó todo su crecimiento económico a una sola carta Construir y construir y construir y construir y construir pisos para vender hipotecas Los supuestos expertos nos dijeron Tranquilos, si sube la oferta, bajarán los precios Pero funcionó exactamente al revés Se dispararon los precios de las viviendas, la corrupción urbanística y la especulación España se convirtió en un mercadillo de hipotecas Hipoteca forever, más barata señores, más barata Un malo, los muebles de salud Últimas ofertas Un chitril, muchas posibilidades Unos cuantos se hicieron muy ricos Y cientos de miles de familias nos endeudamos de por vida ¿Para comprarnos yates, cochazos de la muerte o viajes de superlujo? No, para acceder a un bien de primera necesidad Un piso en el que vivir Solo tienes que firmar aquí Nosotros nos encargamos del resto No fue un estado de locura colectiva Nos engañaron Tanto los bancos como los gobiernos del PP y del PSOE Rehenes de sus intereses Quizá España tenga el sistema financiero más sólido De la comunidad internacional No era un milagro Era un espejismo Y como todo espejismo Se desvaneció Pero si no es oro Es solo un ladrillo Y la burbuja Estalló ¿Cómo ha pasado en todas las crisis cíclicas Que necesita este sistema para regenerarse? Cuando se infla Unos pocos ganan mucho Cuando se desinfla Muchísimos lo pierden todo Injusto, ¿verdad? El paro se disparó Y la economía se hundió El mantra neoliberal de Si te hundes, culpa tuya Y haya tú Funcionó exactamente al revés con los bancos A los que rescatamos con nuestros impuestos Con alguna contraprestación social No Al contrario Recortes y ejecuciones hipotecarias Y cayó sobre nosotros el peso de una ley injusta Ideada para proteger a las entidades financieras Según el código bla 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 Artículo bla 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 Tenéis que abandonar vuestra casa Y seguir pagándola de por vida Incluidos todo tipo de intereses abusivos Con vuestros bienes presentes y futuros Además, os condeno a quedar marcados de por vida Con el estigma de... Morosos Capítulo 2 La PA ¿Tienes problemas con tu hipoteca? Sí, muchos, muchos ¿Todavía estás pagando, pero ves que dentro de muy poco ya no podrás? Sí, eso me tengo ¿Has dejado ya de pagar y recibes cartas y llamadas del banco a todas horas? Sí, muchas ¿Te ha llegado ya la demanda judicial? Sí, sí, sí ¿Tienes fecha de subasta? Sí, sí, sí ¿Tienes fecha de desahucio? Sí, sí ¿Preocupado? ¿Asustado? ¿Avergonzado? ¿Desesperado? No hagas ninguna tontería No te sientas solo Debes tener muy claras dos cosas Uno, no es culpa tuya Dos, ningún banco, ningún piso, ninguna deuda vale tu salud ni tu vida ¿Y qué hago? Infórmate en nuestra página web sobre qué PA tienes más cerca Hay más de 160 PAS en todo el estado No estás ni mucho menos solo Hay muchísimas personas en la misma situación Ven a una reunión de asesoramiento colectivo En ellas nos informamos y nos formamos para convertirnos en expertos en el problema hipotecario Para hacernos fuertes, para ayudarnos entre nosotros y nosotras En la PA estamos consiguiendo un montón de victorias Desahucios parados, daciones en pago, alquileres sociales y con donaciones de deuda Aprenderás a negociar Y haremos acciones para presionar si la negociación falla Hola, he venido a hablar de mi caso No, no tengo tiempo Fuera, fuera, fuera Hemos descubierto que en esta lucha solos estamos indefensos Pero juntos somos imparables Nuestro lema es, si se puede, porque sí, se puede Capítulo 3 ILP y Scratch Recogimos un millón y medio de firmas para exigir por ley una moratoria de los desahucios La dación en pago retroactiva y el alquiler social El Tribunal de Justicia Europeo decretó que la ley española era abusiva e ilegal Y que vulneraba el derecho a la defensa del deudor hipotecario Ni el millón y medio de firmas ni la sentencia de Luxemburgo parecieron afectar a los diputados del PP Que seguían firmes en su negativa nuestras demandas Así que fuimos a interpelarles a sus casas y trabajos para mostrarles la realidad Todo estaba en manos de los diputados del PP y de su mayoría absoluta Tenían dos opciones El botón verde salvaba a miles de familias Y el rojo las condenaba a la miseria y apoyaba de nuevo a los bancos ¿Y qué hicieron? La nueva ley aprobada por el PP no recoge nuestras demandas No soluciona el problema No evita todo este sufrimiento Pero entonces no se puede Claro que podremos Es cuestión de tiempo Además, en la calle no te vas a quedar Porque no lo vamos a permitir Hay más de 3 millones de pisos vacíos en todo el país Muchos de ellos en manos de entidades financieras o del SAREP El Banco Malo Pisos que nadie atiende O esperando que los precios vuelvan a subir Mientras miles de familias pierden su vivienda Es tan sencillo, básico y lógico Que hasta un niño lo entiende mejor que el gobierno Si los bancos tienen tantos pisos vacíos ¿Por qué no podemos vivir en uno de ellos? La obra social de la PA Consiste en realojar a familias que han perdido su vivienda En los pisos vacíos de entidades financieras Que, recordémoslo, hemos rescatado con dinero de los ciudadanos Sin ninguna contraprestación social Y solo a cambio de recortes Esos pisos son de la ciudadanía No se trata de una ocupación ilegal Sino de una recuperación legítima La PA ha recuperado a día de hoy 13 bloques Y seguirá haciéndolo por todo el país Mientras los bancos sigan sin asumir su responsabilidad Y mientras las administraciones sigan mostrándose pasivas E incapaces de dar respuesta a la emergencia social La obra social de la PA no es una opción Es una obligación de la ciudadanía organizada En la legítima defensa del derecho a la vivienda Si se puede, papá Claro que se puede Continuará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!